A continuación hablaré específicamente de la presunta falsificación de un documento conocido como Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios por sus siglas REBOE, utilizado por la empresa capacitadora Agrupación de Guías, Choferes y Prestadores de Servicios Turísticos Adolfo López Mateos en el año 2018. Esta agrupación anexó al trámite de registro de su diplomado una carta aval presuntamente falsa. Este requisito está estipulado en los lineamientos del Instituto de Competitividad Turística, ya desaparecido y sustituido por una dirección en la Secretaría de Turismo. Específicamente en el numeral 1.2 que aparece en pantalla, dirijan su atención a los incisos D y E que claramente indican que las capacitadoras deben entregar una carta aval original de institución educativa que cuente con REBOE federal vigente. Pero también debe entregar una copia del REBOE federal vigente de la institución que avala. Es impresionante las circunstancias en las cuales se realiza el descubrimiento de esta presunta falsificación considerada delictuosa en México. Todo comenzó el día 3 de agosto de 2018, cuando el órgano interno de control en la Secretaría de Turismo Federal inicia formalmente su investigación. Pocos días después, la titular del área de quejas y denuncias de este órgano, Paulina Borja Sáenz, dirige un oficio al entonces director del Instituto de Competitividad Turística, donde le pide una copia certificada de la carta aval de la agrupación antes mencionada. Como podemos apreciar en la pantalla, este documento fue expedido por el subdirector académico del Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios, CETIS número 13, Sor Juana Inés de la Cruz, el día 1 de septiembre de 2017. Esta supuesta carta, asimismo, fue expedida en favor del presidente de la agrupación de guías, choferes y prestadores de servicios turísticos, Adolfo López Mateos. En el primer párrafo se lee claramente que este documento sirve de aval para que dicha agrupación siga impartiendo los diplomados y cursos de actualización para guías de turistas. A su vez, esta carta aval fue aceptada por el entonces director del Instituto de Competitividad Turística para realizar el trámite de registro ante su dependencia. Así lo constata en el oficio de fecha 26 de septiembre de 2017 que aparece en pantalla. Este funcionario, quien tal vez conocía la falsedad de la carta aval, indica en su oficio que la agrupación mencionada al presentar dicha carta aval podía efectivamente seguir impartiendo los cursos y diplomados conforme a la norma oficial mexicana NOM-08-TUR-2002. Y de hecho, el presidente de la empresa mencionada anexó la carta aval al trámite de registro del folio que aparece en pantalla y con la cual impartió el diplomado de formación para guía especializado en la ruta de los valles centrales de Oaxaca en el año 2018. La misma carta aval fue enviada a la Función Pública Federal por el exdirector del instituto mencionado junto con todo el expediente administrativo de la agrupación en cuestión en el año 2019. A partir de este documento, el órgano interno de control inicia una compleja investigación sobre el mismo. La presunta. La falsedad del documento se pone de manifiesto en reiteradas ocasiones durante la investigación del expediente de investigación de la función pública. Así quedó constatado en diversos documentos, entre ellos el oficio expedido por la directora de instituciones particulares de educación superior, quien dice haber realizado una búsqueda exhaustiva en los archivos con que cuenta esta autoridad, de la que se desprende que esta unidad administrativa no cuenta con registro de otorgamiento de revoe o trámite pendiente a nombre de la moral agrupación de guías, choferes y prestadores de servicios turísticos Adolfo López Mateos. Por consiguiente, el documento es supuestamente apócrifo, según esta fuente oficial, pero no sería la última vez que se evidenciaría dicha falsedad. La misma función pública comprobó el supuesto delito de falsificación con la respuesta de quien expidió el documento. Me refiero al Centro de Estudios Tecnológicos, Industriales y de Servicios, el CETIS, número 13, Sor Juana Inés de la Cruz. Esto sucedió el día 20 de septiembre de 2018, cuando la autoridad investigadora se haya recibido la respuesta de la directora del plantel que aparece en pantalla. Cito textualmente las palabras de la misma funcionaria. Este centro de estudios no otorga reconocimientos de validez oficial de estudios para impartir diplomados sobre guías de turistas especializados, por lo cual no existe información que permita dar validez a los diplomados que mencionan dicho oficio, dando de esta manera respuesta negativa al otorgamiento, validación, trámite, capacitación o cualquier otro relacionado con las agrupaciones y o asociaciones que en su oficio menciona. Es así como quedó plenamente evidenciado el hecho de que la agrupación de guías, choferes y prestadores de servicios turísticos, Adolfo López Mateos cometió presuntamente el delito de falsificación durante el trámite de registro de su diplomado ante el Instituto de Competitividad Turística. La falsificación y uso de documentación falsa es un delito consignado por los artículos 243 y 246 del Código Penal Federal. Artículo 243 El delito de falsificación se castigará tratándose de documentos públicos con prisión de 4 a 8 años y de 200 a 360 días multa. Si quien realiza la falsificación es un servidor público, la pena de que se trate se aumentará hasta en una mitad más. Artículo 246 También incurrirá en la pena señalada en el artículo 243, fracción octava, el que a sabiendas hiciera uso de un documento falso o de copia, transcripción o testimonio de éste, sea público o privado. Por consiguiente, esta agrupación no solo incurrió en faltas administrativas graves prohibidas en los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, sino también, junto con la empresa capacitadora Ecoturismo Morelia, ambas incurren presuntamente en delito de falsificación documental. Sin embargo, la ex titular del área de quejas y denuncias del órgano interno de control de la Secretaría de Turismo Federal, Paulina Borja Sáenz, pese a que fue ella misma quien realizó la investigación, tuvo a mal calificar como no grave las conductas de esta agrupación y la empresa Ecoturismo Morelia. Así me lo informó el día 25 de junio de 2019 mediante el oficio que aparece en su pantalla. En este documento se lee claramente su opinión. Cito textualmente, Hago de su conocimiento que mediante acuerdo de fecha 25 de junio de 2019 se ha calificado la conducta atribuible a los servidores públicos citados como no grave. Si quieres saber más de cómo la Función Pública Federal ha encubierto las irregularidades cometidas por estas empresas capacitadoras y funcionarios adscritos a la Secretaría de Turismo Federal, no te pierdas el próximo episodio de esta serie titulada Corrupción en sector y la Función Pública. Dale like a este video si te parece interesante y compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!